Traí, traí, traí Traí, traí, traí Con el traí Traí, traí, traí Con el traí, traí, traí Mi vida imaginará bien vivir Mi vida imaginará que en la casita abre el ojo loco Yo por mi puta la toba Ay, mi novia me lavo a mí 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 Ole, mi novia ni me lavo a mí Ay, mi novia me lavo a mí ¿Qué te va aquear? Con el dedo señalado Con el dedo señalado La virgen de los reyes La milagrosa La milagrosa La que dos dedos quita La que dos dedos quita La más bonita La más hermosa Por echarte un cuartito Y el sol ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay! 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 La otra tarde la ira ardao Se planta en mitad del cielo ¡¡¡Toma! Y a San Pedro arde la llave ¡¡¡Muy bonito así la flor! Necesito que enseguía Te transformes en persona Porque dicen que En Sevilla Es la mejor Es la mejor En discípulo del Cristo Aensequeó Viendo misiones Y la miraría Lo que dicen es que Esto no puede ser ¡Ay! ¡Pero sí! ¡Ah! Bueno, yo ya sígué, vamos a ver, no quiero discusión, no voy a bajar de lo que pasa, a ver lo que voy a contar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!